Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Mayra Márquez y les recuerdo que en este espacio hacemos detalles de costura, manualidades, decoración y reciclaje. Y el día de hoy les traigo esta pequeña bolsa o canastita ideal para poner en el carro. Si alguna vez se te han caído artículos personales al piso del carro cuando vas manejando, esta bolsita es ideal porque en ella puedes poner el celular, los lentes, la pluma, monedas, gel antibacterial y todo lo que tienes que tener cerca de ti cuando vas al volante. Comenzamos. Para hacer esta bolsita utilizaremos aproximadamente 50 centímetros de tela estampada para la parte exterior. Otros 50 centímetros de tela estampada o lisa, pero que combine o haga contraste con la primera. Entre telas o pellón, en este caso un pellón rígido para la bolsa en la parte de atrás, otro pellón digamos mediano y ligeramente acolchado para la parte de atrás y para la bolsita de en medio, la contrastante. Y un pellón ligero para la bolsita de enfrente. Hilos con los tonos de las telas que estés utilizando y materiales normales de costura. Los moldes se los voy a colocar enseguida para que tomen nota de las medidas. Son cuatro moldes. Como les comenté vamos a utilizar entre telas. Este material es de la marca que ustedes quieran, pero si alguien específicamente quiere adquirir los que estoy utilizando en el video, bueno, este digamos que es un poquito rígido, en la parte de atrás tiene adhesivo y es el número 808 de la marca pellón. Este digamos que es mediano, tiene adhesivo en la parte de atrás y es ligeramente acolchado y es el número 987F. Y el más delgadito no tengo la numeración, pero es de la misma marca. Y también tiene en la parte de atrás un poquito de adhesivo. Enseguida cortamos la tela. Para esto vamos a utilizar el molde 1 y 3 y vamos a cortar la tela estampada de la parte exterior de la tela estampada de la parte exterior de la bolsa. Con la pieza número 3 vamos a cortar dos capas de tela y una de pellón rígido y una de pellón mediano al mismo tiempo. Ahora vamos a cortar la pieza número 1. Para esto vamos a doblar la tela a la mitad porque este va a ser el borde de la bolsa exterior. Si tu tela tiene algún diseño puedes ubicar tu molde para que te quede centrado el dibujo. En este caso lo voy a poner aquí. Y también vamos a cortar al mismo tiempo la entretela. Ahora vamos con la tela de contraste. Aquí vamos a utilizar el molde número 2 y el número 4. Para el número 2 vamos a cortar dos capas de tela y una de entretela. Que en este caso ves la medianita. Y de la pieza número 4 solamente una capa de tela. Una vez que tenemos los cortes listos planchamos la entretela a las piezas 1, 2 y 3. Y en la bandita que es la número 4 vamos a doblar la tela a la mitad. Y otra vez a la mitad. Así. ¡Gracias! Vamos a empezar a unir nuestra bolsa y para esto comenzaremos con las piezas 2 y 4 de la tela contrastante. Unimos estos dos cortes de tela en el lado del lado de la curvita. Y aquí vamos a hacer una costura con una puntada recta por toda la orillita. Después vamos a coser la bandita con una costura recta aquí. Ahora vamos a coser la misma curva pero por el lado del derecho. A continuación colocamos la bolsita exterior sobre la bolsita interior que es la de tela contrastante. Pero antes de continuar vamos a hacer unos pequeños piquetitos en todos los cortes por la mitad para de esta manera tener centradas todas las piezas de tela. Después distribuimos la tela para el celular, la pluma y los lentes. Colocamos alfileres primero en las orillas con la cabecita del alfiler hacia abajo para cuando estemos en otro paso poderlo sacar por la parte de abajo. centramos la tela y aquí es donde va a ir la pluma. Con un color para tela vamos a trazar dos líneas pero primero vamos a hacer unos pellizquitos aquí en la parte de abajo de cada lado. Es muy poquita la tela que vamos a ocupar. Aquí es donde va a entrar la pluma. Sería una y más o menos aquí la otra. Y el resto de la tela la vamos a dividir doblando dos pliegues aquí abajito hacia los lados. Y en una nos deben de caber los lentes y en la otra el celular. Cuando hagan estos pliegues que no les quede muy en la orillita para que se pueda apreciar y que no quede atrapado en la costura lateral. Bueno, algo así. Más o menos así. A continuación vamos a la máquina de coser y vamos a hacer dos líneas con una puntada recta con las cuales formaremos la bolsita de la pluma. Esta bolsita debe de quedar centrada con la mitad de la curva. Ya que tenemos la bolsita del centro les recomiendo hacer una pequeña costurita alrededor de esta unión y de esta manera podemos eliminar los alfileres para no tener algún accidente. Si te quieres brincar este paso podrías dejarlo así y unir la otra capa directamente. Ya tenemos lista la parte de enfrente de la bolsita. La voy a poner aquí a un ladito, un momentito. Y ahora vamos a unir la parte de atrás. Ponemos ambas piezas por el lado del reverso. Y a partir de la mitad marcamos 5 centímetros para cada lado. Y justo aquí vamos a colocar la bandita sujetadora. Y ahora vamos a unir estas dos piezas con una puntada recta. Y bueno, ya casi terminamos. Vamos a ensamblar nuestra bolsa. Primero vamos a unir los laterales. Esto va a quedar así flojito, es normal, porque estamos haciendo una especie de bolsita canasta. Cuando coloquen los alfileres que no queden muy cerquita de la orilla para que al coser no tenga ningún problema. Ahora esta parte también. Vamos a la máquina cosemos aquí y aquí. Antes de dar la vuelta voy a rebajar un poquito las esquinas. Si quieres puedes colocar un poquito de pegamento para costuras para que no se deshile. No se deshile, eso es opcional. Y ahora sí, volteamos por el derecho. Acuérdense que tenemos unos alfileres adentro. ¡Suscríbete al canal! Y en esta parte de aquí vamos a hacer una costura recta para un mejor acabado. Y por último vamos a cerrar la base de la bolsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí podemos rebajar un poquito, muy poquito las esquinas y después podemos hacer una terminación de zigzag. ¡Suscríbete al canal! 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 evitando que se cuelguen hacia enfrente Y es así como llegamos al final de este video Así quedó nuestra bolsita para carro Espero que este trabajo te haya gustado Y si es así, no olvides seguir apoyando el contenido de este canal Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme Y ya saben, ustedes y yo nos vemos muy pronto aquí en el siguiente proyecto Adiós 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 Adiós